Hola, bienvenidos, un abrazo fuerte, fuerte para todos. Nuestras invitadas son unas hermanas que están desesperadas porque el papá está muy mal de salud y quiere heredar todos los bienes, incluida la casa, a su hijo hombre, que es el más inútil, nunca ha trabajado, siempre ha vivido a costa del padre, bueno, pues a él quiere dejarle todo. ¿Qué dice Alejandra? Adelante. ¿Dónde tiene la cabeza mi padre que quiere dejarle todo al inútil de mi hermano y eso no lo voy a permitir nunca? ¡Qué pasa, Alejandra! Adelante, Alejandra. Ella dice que toda su vida trabajó, que toda su vida con su hermana se esforzó. Hola, Laura. Que siempre fue la mejor en la escuela, que pues ella y su hermana tienen sus negocios, que su hermano siempre fue un inútil, nunca hacía nada, siempre era un problema y ahora el padre enfermo le quiere dejar todo al inútil. Estoy muy enojada, Laura, la verdad, con mi hermano y con mi papá. Mi papá es un inconsciente, la verdad, se está portando bien inconsciente porque le quiere dejar toda la herencia a mi hermano. Una herencia que construimos entre familia, nosotros menos mi hermano. Entonces yo no entiendo cómo le cabe en la cabeza a mi padre dejarle a mi hermano eso. Mi hermano es capaz, pues, hasta de dejar en la calle a mi mamá. ¿Tu hermano siempre fue el peor en la escuela? Cuéntame un poco la vida de tu hermano. Desde pequeña yo he trabajado. Yo iba a la secundaria, me llevaba las tortas. Es que mi papá tenía un... Bueno, tiene, tenemos una lonchería. En esa lonchería mi padre tenía tortas y me las llevaba yo a la escuela, las vendía. Pero mi hermano, no, en vez de trabajar en esa lonchería, él al contrario, perdía las cosas, hacía y deshacía y mi papá siempre le daba y le daba y le daba mientras yo estaba trabajando. ¿Tú y tu hermana siempre trabajaron? Sí, mi hermana Isabel siempre ha trabajado junto conmigo y le hemos dado a mi madre y a mi padre y ese patrimonio, o sea, no me cabe en la cabeza que se lo dejen a mi hermano, la verdad. Yo estoy muy enojada con mi hermano porque aparte es un patán. La verdad, él nada más va y pide dinero y dinero que pide, dinero que echa a la basura. Según va y hace negocios y negocio que tira a la basura. ¿Ha hecho varios negocios? Sí, él tuvo una recaudería, Laura, una recaudería que se fue a la basura, ¿por qué? Porque el muchacho, así como la abrió, se fue a la quiebra, ¿por qué? Porque abría, a veces no abría, se iba al cine, se iba a beber, se iba a las discotecas, después estuvo... O sea, es un irresponsable. Es un irresponsable. La verdad, desde pequeño siempre ha sido un irresponsable y mi papá y mi mamá lo alcahuetean y a mí no se me hace justo eso, la verdad no se me hace justo. Es más, en uno que tenía, hipotecaron la casa con su culpa. Y mi padre, hipotecó mi padre la casa para... Bueno, él ahorita abrió una cremería, hipotecó mi padre la casa, entonces esa cremería se está yendo al carajo, ¿por qué? Porque también es un irresponsable ahí. Él ahorita tiene una novia que según le está ayudando y digo, ¿dónde está la ayuda? Porque esa cremería está... ¿Ya valió? Ok, negocio que abre, negocio que se va a la quiebra. Se va a la quiebra. ¿Qué dice el padre? Andrea, adelante. ¿Y por qué no he de dejarle todo a mi hijo? Mis hijas son autosuficientes y además tienen quien las mantenga. ¡Que pase el padre! Él dice que sus hijas son autosuficientes, que no necesitan nada y que más bien el que sí necesita es su hijo hombre y por eso él quiere dejarle todo al hijo hombre porque siente de alguna manera que es el que más lo necesita. ¿Verdad? Así es. Yo considero que él por ser alguien que va a mantener familia pues requiere de un apoyo más fuerte que ellas que ya han sido autosuficientes y que... Papá, ¿cómo crees? Permíteme explicar que han sido autosuficientes y que además tienen marido que las mantenga. Y él apenas está... Padre. No puede hacer un negocio porque su hermana siempre está encima y encima y encima de él. Padre, permíteme. No todos necesitan tener la confianza para salir adelante. No puede hacerlo a la primera. Padre, permíteme, pero yo desde pequeña salí adelante con tu ayuda, sí, pero desde pequeña salí adelante y él, ¿por qué no puede? Él es hombre, él es para que él saliera adelante. Sí, 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 pero él tiene la obligación de cumplir con un hogar y tú tienes a tu marido y a ti también te he ayudado. Y eso que yo tenga marido, eso que yo tenga marido, yo soy responsable. ¿Cómo que tú tienes que redícarte más a tu hogar? No, papá. ¿Qué tiene que ver el hecho de que ella tenga marido? O sea, ella trabaja y gana su dinero. Tú pretendes dejarle el dinero a un ocioso que no hace nada. Bueno, tanto como un ocioso no, que no haya tenido la oportunidad de salir adelante como cualquiera. No, padre. Yo lo que quiero darle es la oportunidad de dejarle eso. No, padre, permíteme. Además, va a mantener una familia. Padre, permíteme, él siempre desde pequeño ha sido un pelele, un holgazán, un desastroso y ustedes siempre lo han elcahueteado. ¿Él cuándo ha trabajado de pequeño? Siempre te has dedicado a insultar a tu hermano y a decirle inútil. Pues es que es la verdad, padre. Parece envidia. ¿Envidia? ¿Envidia? Sí, nomás me puse a decirle, esquiva. ¿Pero envidiar a mi hermano que es nada? Discúlpame, pero no. Yo no puedo envidiar a una persona que no es nada. Y será mi hermano y lo quiero mucho y te quiero mucho a ti. No se nota. Para nada. Padre, padre, yo solamente quiero que tengas conciencia. ¿Cómo puede ser de darle algo que seguimos entre la familia? Hay que hacer un testamento desde entonces. Padre, ¿pero por qué ahora? Siempre. Manteniendo. Tu madre y yo siempre los hemos sacado adelante a los tres. Sí, y gracias, pero dinero que yo te pido, dinero que yo te pago. Sí, pero tú has trabajado por ti y tu marido. Y yo los he sacado adelante a los dos. Sí, pero dinero que yo te... Igual que tu hermana. Yo lo sé. ¿Y ahora qué quieren? Mi hermana y yo hemos echado las ganas. Son mis bienes. Sí, padre. Yo sé lo que hago con lo que yo tengo y ya tres me lo dejo. Sí, padre, pero los tres somos tus hijos. ¿Quién se lo dejo? Pero los tres somos tus hijos. Sí, eso está bien reconocido. Yo los saco con tus bienes. Pero cada uno de ustedes ya tiene un destino. Pero ¿por qué no entiendo, no entiendo, no entiendo si son tres hijos, ¿por qué hacer diferencia? ¿Por qué es hombre? No, es diferencia. ¿Por qué es hombre? Él no ha tenido la oportunidad de ser como sus hermanas. La oportunidad la busca uno, no se le tiene que llegar del cielo. Yo la busqué desde pequeña. Yo la busqué desde pequeña. Hasta ahora que está empezando y que lo he visto un poquito más directo a donde lo que él pretende es que he decidido hacerlo y es que yo ya me siento enfermo, Laura. Yo ya no soy en la gente para seguir adelante. ¿Por qué te sientes enfermo? ¿Le vas a dejar eso a mi hermano, la herencia, para que en un momento... Déjame explicar, por favor. Yo solamente te quiero hacer entender. Si tú le dejas esa herencia, a mi hermano va a dejar hasta en la calle a mi madre. No puedes decidir. Tu mamá está de acuerdo conmigo y tú no puedes decidir. O sea, que también la alcahuetea. Pero los bienes que yo tengo... O sea, que también la alcahuetea. No puede ser posible. Pero no puedes decir que yo haga lo que tú dices. Perdón, para empezar, los bienes son tuyos y de tu esposa, Víctor. Los bienes en un matrimonio son mancomunados. Me imagino que la ley en México en ese sentido es igual que en Perú. Es decir, que al muerto el esposo, la esposa recibe un porcentaje. Así es, como lo menciona el señor, él puede disponer, pero del 50% que le corresponde respecto de los bienes. Es decir, poner de lo suyo. Así es, el 50%. Pero no de la parte de su esposa. Así es. O sea, ella puede estar de acuerdo, la herencia, la mitad es de ella. Pero al margen de por qué darle a quien no se lo merece. Pues no es que no se lo merezca. Yo siento que hay que... Yo le quiero dar una oportunidad. Yo le tengo fe y confianza a mi hijo. Sé que él va a trabajar y hasta ahora me lo ha demostrado. Sí, es cierto lo que tú dices. Padre, siempre le has dado oportunidad y no nomás tú. Nosotras como hermanas también. ¿Quién va a decidir sobre eso? Pero, señor, si uno pone una verdurería y empieza a vender y de repente la abre un día y al día siguiente no la abre, es obvio que ese negocio va a quebrar. Sí, pero él ha tratado de salir adelante. Desgraciadamente no ha sentido el apoyo de su hermana, solamente de su madre. ¿Cómo no, papá? Porque ella siempre lo ha incultado, siempre lo han dicho. Yo a mi hermano, yo le digo las cosas como son porque así se deben de decir las cosas. Adelante, vamos a hacerlo. ¿Acaso usted no hipotecó la casa para darle dinero para un negocio? En una ocasión tuvimos la necesidad. ¿Y quién tuvo que pagar eso? Bueno, yo lo estuve pagando, pero después nos vimos en la necesidad de que nos apoyaran también. Es día como yo lo había apoyado. ¿Ves padre? ¿Y él? Pues es que él ahorita no ha podido por el negocio que tenía. Nunca. Desgraciadamente no ha salido adelante. Pero te repito, Laura, ahora yo lo veo con más confianza y tengo fe en él. Yo no lo puedo dejar a él. Padre, al olvido. Él va a mantener un hogar y una familia. Padre, permíteme. No sabe un día de mañana qué necesite. Exactamente. Hay que hacerlo hecho y derecho como hombre. ¿A nosotros por qué si nos pusiste si nos hiciste unas personas hechas y derechas y a él no? ¿Por qué siempre lo alcahuetearon y a nosotras no? Nosotros nos pusimos a trabajar. ¿Y por qué no nos entendías a nosotros? A los tres se les educó igual. A los tres. No es cierto. Pero desde que se les supieron que yo quería hacer un testamento y cuál era mi decisión, voltearon, pero como dicen por ahí, sacaron las uñas. No, padre. A mí no me dejes nada. Yo lo único que estoy aquí viendo a él, a mi madre, no quiero que le falte nada y no quiero que él... Él va a responder por tu madre. No, no, no. La vista es de su madre. Además, no. Imagínate, tú le dejas esa herencia a él y va a echar por la borda esa herencia. Hasta la puede dejar sin hogar. No, estoy seguro de eso ahora. ¿No? No, por lo que ha pasado no. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Tiene la oportunidad y la confianza. Siempre le has dado la oportunidad. Siempre se la hemos dado, padre. No, toda la vida va a ser lo mismo. Negocio que pone, negocio que tira a la basura. Dinero que te pide prestado, dinero que no te paga. Todos tenemos la oportunidad de cambiar. No siempre vamos a hacer lo mismo. Ay, padre, ahora tiene una noviecita que según le está ayudando. A ver. También alcahuatean a la novia. Yo también ayudé a tu esposo y a ti para una vocalizadora. Sí, padre, pero nosotros vamos para arriba. Y entonces no dijeron nada. Pero nosotros vamos para arriba. Laura, mi prima quiere vengarse de su expareja por abandonar a su hijo. ¿Es correcto? Laura, los padres no pueden hacer diferencia entre los hijos. ¿Es correcto? Yo creo que los padres no pueden hacer diferencias entre los hijos. Creo que a todos los hijos se les debe dar por igual, salvo que alguno tenga una enfermedad, una discapacidad o algún problema que haga que sea necesario dejarles algo para cubrirles en el futuro. Pero en este caso yo no creo que Arturo tenga ningún problema. No, la verdad no. Nada más es que lo alcahuetean y siempre lo alcahuetearon. Siempre, toda la vida. Y no digas que no, papá. No siento que sea diferencia. Siento que tiene la necesidad. No tiene la habilidad que tú tuviste. ¿Cómo crees, padre? ¿Cómo crees? Yo creo que no hay y nos hacemos en la vida. A los tres los queremos igual. Nos quieres, papá. Nos quieres. La diferencia la hacen ustedes. Nos quieres cuando con él eres un pedazo de Dios y con nosotros eres... Discúlpame la palabra, pero es como si fueras el diablo con nosotros. No, no, no. Sí, es cierto, padre. ¿Ahorita qué me estás diciendo? Es una mentira. ¿Ahorita qué me estás diciendo? Hasta le tengo envidia a mi hermano. Yo no quiero nada. Yo nomás quiero que mi madre esté bien y que tú estés bien y que tú tengas conciencia. Que pase el hijo Arturo, la oveja negra de la familia. Adelante. Que pase Arturo. Muy bien, Arturo. Es el único hijo hombre, el que siempre le ha ido mal en los negocios. Adelante. El que siempre ha tenido problemas, que ha fracasado. En todo lo que se ha propuesto. Y su padre decidió dejarle a él lo que a él le corresponde de la herencia, ¿verdad? Muy bien, Arturo. ¿Por qué nunca te ha ido bien en los negocios? Mira, Laura, la verdad, yo reconozco que hubo una experiencia en mi vida de la que no quiero hablar en este momento, en mi juventud, que marcó una etapa en mí. Un antes y un después. Y de eso, Alejandrita, sabe algo. Pero no quiero hablar de eso en ese momento, Laura. Yo reconozco que sí, en mis primeros negocios, en mis primeros negocios, no fui responsable, que de pronto me iba... Nunca. No, déjame hablar, por favor, ¿sí? Y se ha dedicado toda la vida a difamarme mi hermana, ¿sí? Ahora, yo no entiendo por qué si mis papás jamás hicieron diferencias. Hoy dice que siempre yo he sido el consentido. ¿Por qué es la verdad? No es cierto, Laura. Desde pequeño, desde que íbamos en la escuela. Mi padre le ayudó a su marido y a ella y a poner un negocio, ¿eh? ¿Y eso qué? Que vienes a juzgarme a mí, pero no puedes ver la paja en tu ojo y la viga que traes cargando detrás, porque tu maridito es muy flojón. Pero todo le pagó lo que a ella le prestó tu padre y se lo pagó. Yo se lo pagué. Y yo también se lo voy a pagar. Se lo vas a pagar. ¿Cuándo? ¿Cuándo es ese día? Pues cuando prospere. ¿Y cuándo vas a prospere? La economía no era misma cuando tú estabas más joven y empezaste a tener el momento. Discúlpame. Ahora, además, ¿por qué no respetas a mi papá? ¿Por qué no puedes respetar la decisión que él está tomando? Yo lo respeto. Ya te dio. Pero tú eres un abusivo. Ahora, siempre estuve un problema. No me puedo ni acercar a mi papá, Laura. No puedo ir a visitarlo. Tú eres un abusivo. Porque cuando voy a la casa, ella y mi hermana empiezan a decir que yo nada más busco a mi papá por dinero, nada más lejano de la realidad. ¿Me vas a decir que no? Pues discúlpame, pero no es cierto. ¿Me vas a decir que no? No es verdad. Ay, no. Y no voy a permitir que... También se les ha dado lo mismo y el apoyo también. Sí, pero aquí yo quiero que tú veas que uno te paga y él no. que se ha buscado por dinero. Él no. Yo ayudo a mis papás. ¿Quién hace las composturas en la casa? ¿Quién remienda las cosas? No cobro ni un quinto. Yo pongo todo el material. Pues como hijos, como hijos debemos de hacer... ¿Cuál es el enojo? Ah, o sea, que tú les cobras. Fíjate a qué grado llegó a decir... Hasta cínico eres. No, que mi papá... Hasta cínico eres. Me echó la culpa de una hipoteca que mi papá contrajo, de la cual yo no sabía, Laura, porque en un momento que yo caí en depresión porque un negocio se me ha ido para abajo... ¿Uno? Sí, pues sí, búlate. Todos, todos los negocios. No me da gusto. Yo le doy gracias a Dios por tu vida y por tu éxito. Todos los negocios que has tenido. Negocios que has perdido. Pues sí, pero fíjate, mi papá me fue a decir ¿cómo va? Le dije, no, papá, yo en este momento no me siento bien. Me están ofreciendo una purificadora pero no tengo el recurso. No, hijo, yo échale ganas. Era una inversión muy fuerte, Laura. La verdad era muy fuerte. Mi papá al otro día llegó y me dio el dinero. Oye, papá, yo al momento me quedé... Le empecé a echar ganas, Laura, porque quiero ser una persona diferente. Y terminaste. A ver, a ver, a ver. Me defraudaron. Qué diferente. A ver, un momentito, un momentito, un momentito. Tu padre te dio una gran... Bueno, hipotecó su cálculo para una purificadora, ¿verdad? Así es. ¿Qué pasó con la purificadora? Me realizaron un fraude, Laura. Me vieron la cara de menso. A los tres meses llegó salubridad, la cerraron. ¿Y por qué la cerraron? Porque fue una movida chueca. A todos nos ha tocado. A la pata, padre, siempre en cagüeteándolo. La familia es para apoyarnos, Alejandra. Yo no entiendo por qué tú no puedes apoyar. A ti siempre te hemos apoyado. Siempre te hemos apoyado. ¿Sí? Es decir, que te tiraste al suelo el negocio, la hipoteca, y tú pegaste la hipoteca, ¿no? No pude, Laura, porque no tengo con qué. Te apagaron ellas. Entonces, ¿y quién fue que apoyó para esa hipoteca? Si mi padre me hubiera dicho voy a hipotecar la casa, yo no lo permito. Te va el gorro a ti. Pero yo no lo sabía. Te va el gorro todo. Respeta lo que se habla. Ahora, a ver, a ver, ¿qué pasa cuando en una familia se le da mayor apoyo al hijo que es la oveja negra? ¿Por qué es eso? Al final hablamos de que en las familias mexicanas hay ese patriarcado que se espera que justo él apoya a la familia porque están viendo que él puede ser un futuro padre, cosa que del otro lado no están viendo que también nosotras pueden. O sea, su hija también puede hacerse cargo de esos bienes que él le está dejando. Exacto. Es el patriarcado, es el machismo, bueno, no solo en México, en toda América. Pero hay algo más porque tú lo defiendes de una manera muy radical a tu hijo. Pero en realidad ella no dice nada de su marido. De él sí no dice nada y de tu hermano siempre estás a poco tu marido. Tú serás muy trabajadora y tu marido es trabajador. permíteme, padre. Mi marido es muy aparte. Aquí en la familia somos la familia. La familia de sangre somos nosotros. Mi marido es aparte. Sí, ahora sí lo sacamos aparte. Ah, pues entonces si tu marido es aparte yo no tengo por qué tener la decisión de dejarle salvo. A Laura la has convencido con tus difamaciones de que yo soy lo peor. ¿Difamaciones? Sí, difamaciones. Ay, por favor. Porque todo lo explicas a modo. A tus convenientes. Para empezar a mí no me convence nadie porque yo no tengo necesidad de que me convenza porque yo estoy escuchando y saco mis propias conclusiones. Ok, ella está mintiendo, me está difamando, está inventando. Dime, ¿qué has hecho por la vida a tus 38 años, creo? Sí, así es. ¿Qué has hecho por la vida? Pues mira, yo estoy en un proceso de reinterpretación personal. A ver, a ver, a ver. Perdón, perdón, perdón. Perdón, discúlpame, señores. Un proceso de re... ¿Qué? Sí, reinterpretarme, Laura. Me estoy reinterpretando a mí mismo. ¿Qué es reinterpretar? Mira, hace año y medio yo conocí a una persona, a Gloria, mi novia, y ella me vino a transformar de aquella situación que sufrí en la juventud y de que aquí, no voy a hablar de eso, pero me dio una esperanza de vida, una ilusión, Laura. Y ahora le pedí un dinerito a mi papá. Aunque digan que reincido en eso, pues, ¿a quién más le voy a pedir, Laura? A ver, hermanito. Me acerco a mi hermana y ¿qué me va a decir? A ver, hermanito. Mi papá me ayudó gracias a que Gloria me convenció. Pusimos una cremería y vamos echándole ganas, Laura. ¿Y me vas a decir que esa cremería va para arriba? Pues, sí, va muy bien, pero un fulano llegó a la cremería ya tiene más de un año, padre. Y nos empezó a robar porque de pronto las cuentas no empezaron a salir bien. Gloria, ella es muy buena para las finanzas, yo me hago cargo de las compras y demás. Y entonces me dijo, oye, yo creo que este... Cristian está robándonos. Oye, pero... Y la verdad, aparte de ladrón el fulano este, era concreto con mi mujer y cuando ella me dijo, despídelo, lo despedí. Uy, fíjate. Cuando se fue, pensamos que se acababa. ¿Sabes qué hizo el infeliz? Fue a plantarse enfrente a la semana después de que... Pues para que veas que cómo te ven la cara. No sé cómo le hizo, pero yo creo que fue a vender nuestra mercadotecnia, la forma en que lo hacíamos, nos pusieron la competencia y la verdad, estamos pasando una situación complicada. Para que veas cómo te ven la cara. No creo que tu brutalizadora siempre haya sido lo máximo, ¿verdad? ¿Quieres seguirlo escuchando? Esa cremería ya valió, chuchos. A eso venimos. Bueno, pues... A platicar esto, déjselo externe. Muy bien, entonces tú dices que Gloria es tu novia a la que te está ayudando, ¿verdad? Sí, la quiero mucho y ella me ha cambiado la vida. Ella es una mujer de una sola pieza, ella es una madre soltera, responsable y si ella ha salido adelante, oye, pues ya los dos juntos, claro que vamos a ir para arriba. Yo creo que lo que te da miedo es que triunfe y esto envidia, es lo único de lo que hablas. Yo no le tengo envidia a nadie, ni tengo necesidad. Mírate, psicóloga, tu posición de defensa, porque eso es lo que haces. Qué lástima que entre hermanos se hablen así. Eso, a mí... He sido paciente, Laura, pero de verdad, yo quisiera morirme, ya mejor... Que yo tengo una relación con mis hermanos maravillosa, nunca, nunca, no sé ni a quién le dejaron o no dejaron, a mí eso me interesa. Tu hermano, neta, neta, que desde pequeño no ha sido nada. Yo no sé qué te afecta, mira, si yo... Es más, cuando mi padre me habló de su decisión, mi primera respuesta fue que no, que no, Laura. Le dije, no, papá, yo no creo que yo sea el indicador. ¿De veras? Sí. ¿De veras? Pero siempre lo dudas, porque tú... ¿Por qué le recibiste el dinero? Siempre es tu versión. ¿Por qué le recibiste el dinero? Escúchame, escúchame. No, estoy hablando de la herencia. Cuando mi papá me dijo, te voy a nombrar único heredero de todos los bienes, mi primera respuesta fue que no y aquí está el que te lo diga. ¿Por qué sabes que lo va a hacer? No, espera, no es cierto. Legalmente no puede hacerlo porque la madre está bien. Que las tomara en cuenta a ustedes, pero él habló conmigo y me dijo, hijo, te amo y te pido que por favor respetes mi decisión. ¿Eso dijiste, padre? ¿Y sabes qué? Yo lo único que le doy la libertad es a él. Él se negó a aceptar lo que le dije. Así es, ustedes se incomodan. Además, ¿de qué te enoja? Si en algún momento a ustedes le va mal, pues pueden venirme a ver y yo te voy a ayudar. Me da pendiente que tú tengas esa herencia y no hagas nada con ese dinero. La verdad. ¿Y cómo lo sabes? Porque nunca has hecho nada de tu vida a la edad que tienes. No has hecho nada. ¿De verdad? ¿Qué clase de hermana eres? Uno como hermano desea lo mejor para el otro. No me muero, ya estás peleando. Es lo que quiero, lo mejor para ti y hasta la fecha no tienes nada. ¿Sabes, de querer controlar? El problema lo tienes tú. ¿Para qué lo quieres creado si sabes que no sirve, no? Ahí estás contradiciendo. Deja que él empiece Porque no creo que me vas a pagar lo mismo que tú como coche de ganancia. Entonces que debes llevar a la borda el dinero. Pero ¿qué lo va a tirar? Muy bien. Pero tú desde el principio hablas y hablas de un trauma que no quieres hablar acá, de un trauma que no quieres hablar acá, de un trauma que no quieres hablar acá. Yo quisiera primero que pase tu mamá, pero voy a ir a una pausa y luego regresamos. Pausa y volvemos. Chisme, chisme. Mi vecino heredó al más bruto de sus hijos. Chisme, chisme. Tengo un vecino que se fue con otro y dejó a los niños. Muy bien. Ay, esos problemas de la herencia son una cosa de horror. Dividen hasta las mejores familias de ser unidos terminan siendo enemigos y son capaces de hacer cualquier cosa. De verdad, yo he visto historias en 30 años en Laura en América que me quedo horrorizada de cómo puede haber tanto odio entre hermanos, entre hermanas y todo por el dinero. Y en estos momentos estamos viendo acá la situación de dos hermanas que están furiosas porque el padre quiere dejarle lo que a él le corresponde de su herencia al hijo que ha sido el más inútil, dicen ellas, de la familia. Yo quisiera que pasara la mamá a ver qué dice la mamá respecto a este tema. Que pase la madre. Adelante, por favor. Según la hija, Alejandra, dice que sus papás siempre apoyaron a su hijo, al único hijo hombre, ¿verdad? Sí, bueno, siempre eso así. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, señora, bienvenida. Es algo que no solamente en México, sino también en toda América Latina, en Italia igual, el hijo hombre es el hijo hombre y es como sagrado, ¿verdad? ¿Por qué, señora, acá sus hijas le reclaman a usted que solamente consitió a su hijo hombre? Porque siempre me dejé llevar, Laura, por el machismo de mi marido y siempre me tuve que portar sumisa, pero ya basta, aquí he venido a alzar la voz, ya no quiero pleitos en la casa, ya no quiero que mis hijos peleen, él dice estar enfermo que por eso quiere heredarlos, pero todo tiene que ser igual, no va a haber diferencia entre hombres y mujeres, él no está de acuerdo conmigo, pero ahorita levanto la voz y ya no quiero problemas con mis hijos, quiero que todo se solucione, todo por una herencia se la pasan como perros y gatos mis hijos, peleando toda la vida. Cállate. Y hoy tú me estás diciendo que me engañaste porque me decías otra cosa y ahora dices que no estás de acuerdo con esto. Aquí me siento segura. Tú sabes perfectamente bien por qué quiero apoyar a tu mamá. Aquí me siento segura porque en la casa yo no puedo alzar la voz, pero ya basta, Pedro, ya basta. Es que papá siempre ha sido tu machista. No, no te inventas en la discusión de mis papás. Padres, por favor. Los respeto, padre, pero eso no quiere decir que ustedes también. Eso es lo que yo no quiero, la verdad, que mis hijos se la pasen peleando. Ya basta de pleitos. Esto ya no es vida porque no queremos que haya más pleitos. Mi hijo, mis hijas tienen que hablar. Tenemos que sentarnos y tenemos que hacer entender a Pedro que él no tiene que seguir siendo un machista. Pedro tiene que entender que todos son nuestros hijos y que por parte somos parejos. Somos parejos. Aquí no hay diferencias. Aquí no va a haber diferencias. Tú tiras la piedra y escondes la mano. Ya, Pedro, ya basta. Nunca he tirado la piedra y escondido la mano. Muy bien. A ver, acá debería haber igualdad, definitivamente, porque todos son hijos. No tiene por qué haber prioridades. Pero ella me dice una cosa en la casa y ahora me sale con otra. Porque en la casa la tienes agachada de cabeza. Tú eres bien machista, papá. Tú eres bien... No, porque acá... ¿Qué te crees para meterte en la vida de los demás? ¿Quién se mete en tu vida? Aquí hay gente el apoyo de Laura. Nadie se mete en tu vida. Nadie te dijo con quién casarte o no casarte, ¿verdad? Pues es que no se meten porque yo soy una mujer hecha y derecha, no como a mudo. Sabes que les ha ido el más desafortunado y hay que darle la confianza y hablamos de eso. Quiero que haya igualdades, pero aquí ya no... ya no me voy a quedar callada. Quiero que haya igualdades en nuestros hijos, Pedro. Como debe de ser, madre. Muy bien, señora, pero hay muchas cosas que usted no sabe. ¿Qué, Laura? La mayoría de cosas usted no tiene la menor idea. Así como yo desconocía lo que estás diciendo ahorita... No, a ver, lo que estás diciendo tiene toda la razón. Hay mucha gente que viene a cálcer. Sí, Laura, pero me dijo que estaba de acuerdo. Y en mi programa dicen cosas que no se atreven a decir porque los hombres... Como ustedes son muy machistas. Nos engañan. Ah, sí, y usted engañó también a ella. ¿Qué momento? La engañé diciéndole que tenía que darle todo a él porque él lo necesita. Porque él lo necesita. Y ella lo aceptó. Y tú sabes perfectamente que él con qué robo yo también. Muy bien, señores. Tú siempre le has mentido a tu mujer. A mí me daría vergüenza decir eso que tú estás diciendo. Muy bien, vamos a ver porque acá hay alguna historia de atrás, ¿verdad? Acá no se trata de que él sea machista, que quiera dejarle a su hijo, hombre, no. Acá se trata de que él se siente culpable. Y se siente culpable porque conjuntamente con Alejandra, los dos que están acá, le desgraciaron la vida. Le desgraciaron la vida a Arturo. y la destruyeron. Arturo era un joven que tenía una novia de la cual estaba locamente enamorado. La señora no tiene idea de lo que está para escuchar. No, Laura, estoy sorprendida igual que tú. Muy bien, muy bien. Arturo, tú estabas muy enamorado. Cuéntame. Yo amaba a Melisa. Pero tú... A ver, a ver, a ver, un momentito. Cuéntame la historia, si vamos a calmarnos. Melisa fue tu novia ¿cuánto tiempo? Hace como 15 años, Laura. ¿Y cuánto tiempo estuviste con ella? No, empezamos años atrás, pero... ¿Digamos que fue el amor de tu vida? Fue y... casi podría decir que sigue siendo el amor de mi vida, pero yo no la volví a ver. ¿Qué fue lo que pasó con Melisa? Nosotros éramos jóvenes, nos enamoramos, yo estaba ilusionado con ella. Pasaron cosas. Melisa salió embarazada y yo vine a ver a mi padre, porque yo, como lo dije hace rato, él para mí es como un amigo. Y ella se metió y así como hoy lo viene a hacer aquí, me difamó y envenenó el corazón de mi padre y no sé qué cosa hicieron entre los dos que Melisa ni me quiso volver a ver ni me respondió llamadas. Se fue de mi vida por completo. ¿Quieres saber eso? ¿Por qué? Celebrando, ¿no? Porque en ese momento... Tú apoyaste ese sentimiento por haber desviado la vida de él. De esa situación... Tú apoyaste y me dijiste que no era responsable. Yo no supe ni de mi... Ni del amor de mi vida ni de mi hijo. No supe nada. Tú no sabes de tu hijo, no sabes nada. No supe si... Si hubiera seguido ibas a traer problemas... A ver, momento. Tú no tienes ningún derecho de intervenir en eso. Muy mal. ¿Y tú qué fue lo que hiciste? Bueno, yo la verdad conseguí el consejo de ella porque en ese momento... No, 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 no. Tú cometiste el error. ¿Qué hiciste? Pues no quise que también... Fuiste a la casa. Habla, habla. Pues sí, fui a la casa y le dije a la muchacha que no era justo que estuviera conmigo porque él no iba a responder por esto y la muchacha pues lo único que hizo fue... La verdad, fui muy grosero esa vez en casa de ella. Y la verdad, reconozco todo eso. Me encontraba en una situación muy difícil y por eso estoy cargando con esa culpa y por eso quiero también apoyarlo a él porque en su momento sí reconozco haber truncado su vida por no haberlo dejado que hiciera su responsabilidad con su hijo. Pero también al estar solo me sentí apoyado por lo que ella me decía y por eso dije bueno, vamos a... Ahora te haces también todo un lado. Ahora te haces la víctima, ¿no? Pero entonces ya no es apoyo, es culpabilidad y tampoco se trata de eso. Solo eres... Sabíamos lo que sea. Siembra discordia en el corazón de las personas. Yo también me arrepiento. Yo también me arrepiento. Pero no por eso... A ti nadie te decidió con quién casarte. Pero Alejandra, estamos hablando de una chica que se quedó sola estando embarazada. Sí, ahora lo veo. Que tu padre fue y hizo un escándalo y a esa niña la botaron a la calle. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué hiciste eso de ocultármelo? Y tú también, Arturo, ¿por qué me ocultaron? Porque ambos me lo dijeron, mamá. A ver, me amenazaron que porque tú estabas muy mal y que si yo te decía te podía alterar. Y por eso, Laura, yo también caí en depresión. Y es cierto lo que dice. Sí fue fiestero, sí me dediqué a tomar y hasta otras cosas de las que no quiero hablar. Porque tu papá se encargaba de ti de hacer todo. Y solo me has juzgado. Después de que me pusiste el pie, te ha dedicado ahí en el piso a pisotearme y a burlarte. No, yo solamente quiero que seas una mejor persona. No te lo voy a perdonar. No te lo voy a perdonar. No te lo voy a perdonar. Uno por uno, por favor. Uno por uno. Porque si no, nadie entiende nada. Muy bien. La señora no sabía que... No sabía. Posiblemente tenga un nieto. Nunca se lo voy a perdonar a Pedro que me lo haya ocultado. ¿A dónde está mi nieto? ¿A dónde está mi nieto? Lucio, pero me dijiste... ¿Y dónde está Melisa? ¿Dónde está bien todo lo que tú hagas? ¿Dónde está Melisa? Yo hago lo que tú digas. No he vuelto a saber de ella nada. No sé qué le hicieron entre ella y papá. No sé qué pasó. No hubo confianza para hablarlo. Yo tanto que te quería. Yo no lo tuve con ella y hablamos. Tanto que te defendí. Y mira lo que me tienen a ocultar. No tenían por qué ocultarme. Mamá, no me puedes dar la espalda. Que yo tenía un nieto. No tenían por qué ocultármelo. Y yo no sé ni dónde esté ese hijo, mamá. Pues tienen que investigar. Yo cuando volví a la casa de Melisa casi me sacan a golpe de ahí. Voy a aparecer de la noche a la mañana. Y nunca te voy a perdonar, Pedro. Nunca te voy a perdonar que me hayas ocultado esto. Sí, no me vas a perdonar. Ni yo voy a perdonar el que tampoco me hayas escuchado. Ya has tenido la confianza conmigo. Sí, papá. Ya no perdieron ustedes dos. Muy bien, muy bien, muy bien. Definitivamente una historia bastante complicada porque para Arturo la vida cambió cuando Melisa y él terminaron en el amor de su vida. No sabe si tiene un hijo, si no lo tiene, qué fue de Melisa, en dónde terminó. De ahí pasaron 15 años y recién cuando conoció a Gloria volvió a sentir una relación con una mujer, ¿verdad? Pensó en una familia. Pero hay coincidencias que a veces yo digo, ay, Dios mío, no puede ser posible. No son coincidencias, son diocidencias definitivamente. Y es algo que vamos a ver más adelante en este programa. Yo tengo que ir a una pausa. Adelante, por favor. Eso es lo que pasa, mamá. Una vez un tío les dijo a sus hijos que no les dejaría herencia y se molestaron. Una vez un tío le quitó el apoyo a su hijo por ser un irresponsable. A los hijos irresponsables hay que educarlos para que aprendan, no darles y resolverles las cosas. Y la única herencia que yo siempre digo a mis hijos que les voy a dejar es haberlas educado, haberlas formado, haberles dado valores y haberles enseñado a que las mujeres no necesitamos de un hombre para salir adelante. El haberlos vuelto empoderadas y que sepan que realmente la vida depende de cada uno. Y lo que uno tenga lo puede triplicar, lo puede llegar a cumplir sus sueños. ¿Cuántas familias he conocido de gente de mucho dinero que dejó a los hijos la herencia y en menos de dos años la herencia desapareció? Porque el dinero es fácil, es ganarlo. Difícil es mantenerlo. Muy bien, regresando al tema. Aquí lo que pasa es que el señor se siente culpable. Se siente culpable porque truncó de alguna manera la vida de su hijo. El haber ido a la casa de la novia causó un verdadero caos en la familia de la novia y pues obviamente la novia no quiso volver a verlo. La novia estaba embarazada y él no sabe ni siquiera si tuvo... No sabe si tienes un hijo, no sabe nada. No sé nada, no. Y la verdad lo que yo veo aquí es que cada vez que ella me ve feliz, hace algo porque desde esa vez con Melisa yo no tuve ninguna relación seria y ahora que formalizo algo con Gloria, otra vez viene ese ataque hacia mi persona. Es que no es la relación... No es el asunto del dinero, hay algo de fondo y es que tú me tienes rencor, odio, no sé qué sea, envidia. ¿Envidia de qué, hermano? Pues no sé, porque siempre que me ves feliz, eso sucedió hace 15 años y ya que pasó, tú fuiste la mujer más feliz. ¿Y por qué tú no buscaste a tu hijo? Lo intenté, Laura, pero cada que yo me acercaba la familia me salía y me agredía y me corrían y es más, me llegaron a decir que ella ni vivía ahí, que se había ido. Y de ella nació la idea de que fuera eso y que se hiciera así, que eso no era lo correcto. Yo por eso también... Yo incluso cuando llegué a preguntar... Creí haber hecho lo justo porque me apoyaste en ese sentimiento. Padre, ¿y tú como cabeza de familia me hiciste caso a mí? ¿Y por qué te prestaste a eso, Alejandra? Que solo difamas y manipulas. ¿Por qué te prestaste a eso con tu padre? ¿Lo hubieras dejado que a él solo le remordiera la conciencia? Yo sé que hice mal, pero en su momento... Lo de eso es siempre. Nunca me dé, nunca me dejó darles valores, educarlos. A ver, porque él siempre quiso educar a su hijo como un machista. Y nunca me dejó educar a mis hijos, darles valores a mi manera. Porque él siempre, así como lo ves, siempre ha sido un machista. Porque como lo dice, tú no descansiste el lugar, tú siempre dijiste que estaba bien todo. A ver, un momento, ¿por qué tú no le dijiste a tu esposa lo del embarazo de la pareja de tu hijo? ¿Por qué no le dijiste? La verdad, no creí necesario. Yo sentí el apoyo de ella porque siempre, como hasta ahorita me estoy dando cuenta, que verdaderamente a mí me estuvo engañando. No, no te estuvo engañando. Me estuvo diciendo que sí, que yo dejara todo. Te tiene miedo. Ahí va tu machismo, como siempre. Muy bien. Así lo ves siempre, Laura, de machista. Mamá, tú no estuviste ahí. Por eso no me dijo nada. Y cuando ella me apoyó, no era machista. Porque nunca me contó, nunca me tuvo confianza. Mamá, ella fue la que le llenó de mentiras el corazón a papá. Y a ti te lo dijo. Muy bien, o sea que tú no sabes nada. No sé nada. Y lo hiciste por saber, ¿no? Sí lo hice, sí lo hice. ¿Pero qué querías? Que me sacaran a patadas y a palazos, ¿no? Tú serías feliz viéndome ahí retorciéndome negativo. O sea que ¿cuántos años tendría mi hijo este Arturo? Tu nieto tendría o nieta. No sé que haya sido como 15 años. Y no, has buscado, no has intentado. Me amenazaron. Después me dijeron que ella se fue. No sé. Yo le he preguntado incluso a papá qué fue lo que le hicieron. Y siempre me dice, pregúntale a Alejandra. Y voy con ella y me dice, yo no sé, mi papá, ¿qué habrá hecho? Entre los dos se han echado esa bolita. Y de aquí en adelante vamos a buscar hasta por debajo de las piedras. Y si Alejandra se prestó a este juego, también se va a prestar para ayudar a buscar a mi nieto. Totalmente de acuerdo. ¿Gloria sabe toda esta historia? No. No, yo nunca le he hablado de esto a Gloria. Y no quiero hablar de eso. Pero tienes que hablar de eso porque Gloria es tu novia y tienes todo el derecho de saberlo. Pues sí, 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 debo decirlo. Y confieso que me ha faltado valor, Laura. ¡Que pase, Gloria! Adelante, por favor. Pues es necesario reconocerlo. Pienso que no es el momento, tal vez. Sí, pero te falta valor para hacer las cosas. Gloria y la novia de Arturo, ¿hace cuánto tiempo están juntos? Año y medio, Laura. Año y medio. Ella es bastante menor que tú, ¿verdad? Sí, así es. Tú eres mucho menor que él. Así es. Muy bien, bienvenida, Gloria. Gracias. ¿Cómo así se enamoraron? De una purificadora, la verdad. Es un buen chico, un buen padre para mi hijo. Fue la prueba más grande para mí como mujer. La verdad, es un hombre ejemplar. No sé por qué sus hermanas lo critican tanto, siendo que es un inútil. Pero para mí, es un hombre perfecto, ideal. Lo amo, lo quiero. Ay, no, no estoy hablando contigo. Pero bien, por favor. Y otra cosa, la verdad, es algo muy diferente, porque te voy a platicar. Como mujer, yo he tenido muchos hombres y he tenido varios. Y siempre les enseño a mi hijo. Y se van ahora. Se van, se van, se van. Y les digo de mi bebé y todo eso. Y me dice, no. O sea, duran unos pocos meses y todo eso, y se van. Y con él ha sido muy diferente. Le enseñé a mi bebé y todo. Mi hijo lo ama. Se lleva muy bien. Salimos, nos conquistamos. Es muy detallista. Yo a él. Otra cosa muy diferente, Laura. La verdad. Entonces me dice, Gloria, que lo que más te gustó de Arturo es el hecho de que te aceptó con tu hijo. Así es. Algo que no te había pasado antes. No, jamás. Y que tu hijo tiene una relación increíble con Arturo, ¿verdad? Así es. Sí, un chico muy increíble. La verdad, muy respetuoso, muy detallista como esposo. Y la verdad es que... Bueno, todavía no se han casado, son novios. No, no. Pero pues ya lo siento como parte de mi familia. ¿Ya lo sientes como parte de tu familia? Porque no nos llevamos meses, llevamos un año y medio. Muy bien, pero él tiene que confesarte algo. ¿Qué tiene que confesarle a tu novia, a Gloria? ¿Qué te pasó hace 15 años con la novia que tenías? Cuéntale. A ver, a ver, a ver. Permíteme. Momentito. Él te tiene que hacer una buena confesión. Sí. Mira, mi amor. Pero hasta ahorita, Laura, hasta ahorita me vas a decir. ¿Puedes escucharlo? En este momento. Pero en este momento me vas a decir. En este momento. Pero hasta ahorita, después de tiempo. A ver, ¿por qué ya no le dices nada? A ver. No, no, no. No te metas. Porque yo soy su novia. Mira. Yo sé que eres tu hermana, pero no. Tranquilízate. No, no, no. A ver, no me voy a tranquilizar. No es nada malo. ¿Por qué hasta ahorita me lo estás diciendo? ¿Puedes escucharlo primero, por favor? Escúchame. Hace mucho tiempo. No puedo creer. Yo tuve una relación 15 años. ¿Hace 15 años? Una mujer a la que yo amaba mucho. Así como tú hablaste hace rato, pues todos tenemos un pasado, Laura. Yo tuve mi pasado y no lo había querido mencionar porque no veía esto con el nivel de seriedad. Pero pues ahorita, gracias a tu cariño, a la buena relación que llevamos los tres, tú, tu hijo y yo, pues quiero hablar de esto. Yo tuve un hijo o hija, no lo sé. ¿Y me lo ocultaste? ¿Hasta ahorita me estás diciendo todo eso? ¿Sí te estás escuchando? Sí, me estoy escuchando. ¿Y hasta ahorita me lo dices? A ver, pues, hay momentos en que me late el cerebro porque no sé ya cómo manejar. Perdón, Laura. Es que está hablando y no lo dejas hablar. Eso, no te conocía cuando pasó esto. Pues sí. O sea, según dices amarlo. Pero a ver. Y ni siquiera me escuchas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, amor, yo te acepté con tu hijo porque te amo. Y ni modo que yo borre mi pasado, pues, antes de ti yo fui. Él ni siquiera sabe dónde está su hijo, si es hombre, mujer. Y lo único que quiero decirte es eso. Y lo único que sabe es que tuvo una novia que se llamaba Melisa. Pero no es eso. A ver, no es mi problema eso. Y discúlpame, Laura, pero... Gloria, es... El problema es que me haya negado un hijo. Un hijo no se le niega a nadie. Pero no sabe de dónde está. Pero aún así, el chiste de una chica me hubiera dicho que tiene un hijo. Así como yo lo hice con mi hijo. Jamás lo he visto. Ni lo conozco. Y ha convivido y hemos hecho cosas maravillosas. Y hasta ahorita me dicen... ¿Ves, hermano? Y luego no quieres que te haya dicho. Gloria, por favor. Te tengo aquí, Arturo. Gloria, por favor. Discúlpame, pero no. No puede ser esto. No puede ser esto. No puedo creer esto. Te está contando... Y menos de ti. ...lo que pasó hace 15 años. Para que veas, hermanito. Hace 15 años. A ver. Ya está, querida. Ya, ya, ya. Y no te queda hablar a ti, porque bien que estás ahí de criticona. Por favor. Por favor. Dejen que hable. Hable. Dime, dime que me tienes que decir. Ahora ya. Pues eso. Hace 15 años tuve una pareja. Se llamaba Melisa. Yo la amaba mucho. Tuvimos un hijo. Yo lo quería. Quería estar al lado de ella. Sí, porque no lo he vuelto a ver. No, no lo negué. No lo negué. Nosotros intervenimos. Gloria, nosotros intervenimos. Alejandrita y mi papá se metieron. Ahí vas. Hicieron todo por entorpecer esta situación. Eso ya lo pensaba de ella. Pero de tu papá. En ese momento no sabíamos qué hacer. ¿Y tú por qué lo pensabas de mí? A ver, dime. Pero de él no lo pensaba. No, no, no. Pensé que creía en mí. A mí aclárame eso. Y pensé que de todo este tiempo y todo el cariño que te he demostrado y que me has demostrado, nunca pensé que me fueras a ocultar todo esto. La verdad. Perdón, pero no. Yo también no sabía nada, Gloria. También a mí me lo ocultaron. No te entiendo, mi amor. Yo también estaba inocente de lo que pasó. Muy bien. Ella no sabía nada. No. Nadie sabía nada. Pero tú sí sabías. Aquí, gato encarrado, porque tú cómo sabes saber de mí. Yo entiendo que se haya alterado. Ella sabe demasiado, señoras y señores. Claro que no. Claro que no. ¿No? Jamás te ocultaría, porque sabes que te amo. Jamás, jamás. Y jamás he ocultado nada, porque te amo. ¿No sabes? ¿Y por qué se fue el empleado? Porque mi hijo estaba cambiando. ¿Por qué se fue el empleado? Ah, porque me estaba seduciendo. ¿Por qué Cristian se fue de la... Porque estaba derrubando. ¿Cómo? Porque la verdad, nuestro negocio iba al principio bien y después se vino para abajo. Pero porque yo lo vi... Qué raro, ¿no? No es cierto, no. No es raro. Es la verdad. Es la verdad. Vamos a una pausa y todo se va a revelar en el siguiente bloque. Que es verdad, que es mentira en unos instantes. Pausa y volvemos. Laura, le guardo el resentimiento a mi hermano porque nunca me apoyó. ¿Estoy mal? Laura, le negué el apoyo a mi hermano porque es un irresponsable. ¿Es correcto? A los hermanos siempre hay que apoyarlos, pero también hay que enseñarles a que valoren el dinero, a que crezcan y no proteger cuando están haciendo cosas malas. Gloria. Sácate la careta. Vamos a la neta. Sácate la careta, mi amor. ¿Cómo? ¿Qué pasó cuando tú conociste... Bueno... ¿Qué pasó cuando tú volviste a ver al señor? Porque tú lo habías visto al señor cuando tenías siete años. ¿Qué pasó cuando lo volviste a ver a este señor? Tú te habías enamorado de Arturo, ¿verdad? Sí. Y eso fue verdad. ¿Te habías enamorado? Sí. Así es. ¿Y qué pasó cuando conociste al señor? ¿Qué recordaste? ¿Están hablando, Gloria? Ya habla. Déjala. ¿Qué recordaste? ¿Qué recuerdo te trajo a la memoria? Ver al papá de Arturo. Cuéntame. Que es un maldito. ¿Qué? Lo odio. Lo odio con todas mis ganas. Nada más no lo mató. Porque ya está viejo. ¿Qué te pasa? Porque ya está viejo. Porque por culpa de usted se murió mi prima. Se murió mi prima porque nunca dejó a su hijo que se hiciera cargo de su hijo. Yo, yo, yo. Yo tengo a tu hijo. ¿Qué? Mi prima. ¿Cómo, Gloria? ¿De qué estás hablándome? ¿Tú tienes a mi nieto, Gloria? ¿Cómo es eso? ¿De cuál prima me hablas? De Melisa. ¿Cómo es? ¿De mi Melisa? ¿Tú la conociste, Gloria? ¿Tú conocías a Melisa? Prima, mi prima es Melisa. ¿Y dónde está Melisa? Tu hijo. Es el que tengo yo. ¿Cómo? ¿Qué? Por culpa de este señor. Y si no lo pegó es porque ya está viejo. Y quisiera matarlo. Y ojalá y se muera. Haz algo tú. Por eso. Yo tenía que ser lo que tenía que decir. Tú tuvieras hecho cargo de él. ¿Qué te pasa? Tú no te hiciste cargo de él. O tú hubieras puesto a... Mira, eso es lo que te falta. Ser un gran hombre. Porque tienes todo. Detallista, amoroso. Eres todo. Pero, padre, no lo eres. ¿Por qué no dejaste... ¿Por qué me mentiste? Estabas hablando hace un momento de mentir. No, no, no. Y tú me estabas mintiendo. No, no, no. No me hagas decirte cosas. No me hagas decirte cosas. ¿Yo qué quieres que te diga? Porque este señor fue a hacer un desastre en mi casa. Oye, ¿y si tenías a mi hijo? ¿Por qué nunca hablaste? O sea, que todo fue una treta. ¿Por qué no te dije nada? Siéntate, por favor. Te lo ruego, siéntate. Tú no tenías idea de que él era el padre. Y la criatura. Sí. Hasta que lo conociste al señor. Hasta que conociste al señor. ¿Por qué fue una reunión que tú me llevaste con tu familia? ¿Y por qué jugaste con nosotros? No, no jugué. No jugué. Perdóname, pero no jugué. ¿Te vendaste? Hasta que yo conocí al señor. Fue cuando yo planeé todo esto para vengarme de ti y de tu papá. Y de ella también, porque ella también lo sabía. Dóndame, hijo. Yo no sabía lo que hacía en ese momento. Fue la primera que sabía para empezar. ¿Por qué hiciste? No, 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 no. No sabía. Tu hijo está ahí. Y te ama y te adora y te tiene como un pedestal. Pero con esto, se acabó. Se acabó lo de nosotros. Pero una venganza. Se acabó. Se acabó. Tu hijo no lo va a saber. Esta es la venganza de la familia. Sí, sí, porque tú ya sabías, tú ya sabías, tú ya sabías. ¿Y esa es la muerte que le tenías a mi hermano? Por Dios. Muy bien. Síganza, Gloria. Al principio sí, pero ya cuando conocí a mi hermano, ya no. Silencio. Perdóname, pero ya no. ¿Qué fue lo que tú viste cuando tenías siete años que vistes al señor? Entró a tu casa donde está tu prima hermana. Sus papás se pusieron malos, que son mis tíos. Mis tíos ya no lo apoyaron. Melisa, embarazada, salió a calmar al señor porque hizo un desastre. Mis tíos la votaron después de meses. Pero yo y mis papás, perdóname, Laura, pero estoy muy, muy mal. Muy mal, porque este señor me pone mal. Y la verdad, yo todavía sufro a mi prima. ¿Pero dónde está Melisa? Porque a mi prima yo la vi muerta. ¿Qué? Yo vi cómo se murió. Y sus únicas palabras fueron. ¿Qué le hiciste? Yo no hice nada, no sé qué pasó. Que su hijo conociera a su papá. Pero la verdad, yo no hice eso. Perdóname, prima, pero no hice eso. Hice lo contrario. Vengarme de todos ellos. ¿Qué ganas por la venganza? Nada. Pero disfruto ese momento. Porque por él, por eso él se fue a la ruina. ¿Tú le robaste? Sí. ¿Me robaste? Te confieso eso. Yo fui la que cada vez que decías que tu cremería crecía, se iba para abajo. Yo fui la que te robé. Y la ha sido mejor hablar. Fui yo la que te hice. Pero ¿por qué no me dijiste las cosas? Porque yo me tenía que vengar. Tú me conoces, ¿quién soy yo? Yo me tenía que vengar. ¿Pero vengar de qué? ¿Por qué eres un maldito? ¿Ves, hermano, lo que siempre te he dicho? Ve lo que hiciste tú. Yo no soy ningún maldito. Si hubiera sido maldito, no hubiera aceptado a tu hijo, que ahora es mi hijo. Pues te hubieras armado de estos para que hubieras buscado a tu hijo. Yo fui varias veces a la casa. Pues no. Y solo recibí agresiones. Muy bien, vamos. Tenemos las imágenes de Cristian con Gloria. Por favor. Cristian es el amante. ¿Qué? Ahí está, el amante. ¿Qué diablos? Cristian, el fulano ese que trabajaba con nosotros. ¿Tu amante? No lo conozco a él. ¡Qué paz, el amante! Adelante, por favor. Ahí estamos viendo cómo se besan. Ahí estamos viendo las imágenes. ¿Pueden dejar las imágenes de cómo se besan? ¿Qué estás haciendo aquí, infeliz? ¡Cállate, cállate! ¿Esta es tu venganza? ¿Para un hombre inocente? ¿Por qué soy lo que soy? Ahora estarás feliz tú. No estoy feliz, hermano. ¡Has eliminado mi vida! No estoy feliz. El audio, por favor. El audio de Cristian con Gloria. A ver, Cristian, ya te dije que no voy a dejar a Arturo, porque tiene que pagar cada lágrima que ha derramado mi familia y tiene que pagar de una por una. Por eso me estoy vengando de él. Por eso, hasta el final, hasta donde tope, esto tiene que pagarlo muy caro. Tú, infeliz. Siéntate, siéntate. Siéntate nada. Siéntate. ¿Eh? ¡Qué poco hombre eres! Oye, todavía que se te tendió la mano, se te dio trabajo digno. Su maldito. ¿Eh? Veniste a seducir a... No sé quién, porque ya no sé ni quién es ella, Laura. Yo la amaba. Y ahora resulta que por una serie de malos entendidos... Cállate. No sabe ni siquiera lo que estás diciendo. Ay, no, no, no. No calles, mi hermano. A ver, discúlpame, pero yo ni lo conozco, no sé ni quién es. A ver, Gloria, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dejémoslo de tonterías. Él trabajaba con ustedes. Ah, eso sí. Ya, entonces no me digas que no lo conoces y tú te apostabas con él. Es absurdo lo que estás diciendo. Ya diles, Gloria, diles. De verdad. ¿Ya? Lo estamos viendo. Bueno, sí, 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 ya, sí. ¿Ya viste, Pedro? Sí, pero es parte de la venganza. Porque también te usé. Pedro. También te usé. Escúchame, Pedro. No, no, no. Calma, ya viste lo que te dijiste. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. A ver, Gloria. No, no me interesa ninguno de los dos. Todo es parte de la venganza. Todo es parte de eso. ¿Y a qué te lleva una venganza? Nada. ¿Yo sé que a nada? Sí, por eso, porque lo estaba haciendo por él. Lo estaba haciendo por él. ¿Por él? Sí. Por vengarme y también por mi prima. Perdóname, tu prima en el cielo no creo que le parezca bien lo que estás haciendo. Pues no, no, yo sé que no, pero la verdad, disfruto hacer esto. Pero Arturo, tampoco, a ver. Yo no sabía nada. Yo no sabía nada. Pero la verdad, mi prima, yo la vi. Yo quiero conocer a mi nieto. Vi todo este problema. Tan inocente soy yo como tú. Yo lo presencié. Vi cómo este señor fue a hacer todo. Pero yo no hice nada, Gloria, por favor. Mi prima después se puso mala. Usted no sabe, señora. Disculpenme. Déjame ver a tu nieto. Hay un Dios que no va a decir que no. A ver, a ver, primera pregunta que te hago. ¿Qué gana el niño con que tú lo separes de su padre? Yo soy su papá. Tú solo eres su prima. Discúlpame, Laura, pero la verdad lo que voy a decir, y eso va para todas las mujeres, padre no es el que cría. Digo, perdón. No es el que encendra, sino el que cría. Y la verdad, él no ha sabido ser padre porque no se armó de esto. La verdad. Si fuera la persona que dices que soy, no te hubiera recibido sin saber ni siquiera que era mi hijo. Yo no recibí. Sí, yo no digo que no. Pero eso... Con amor, el señor se siente mal, si no para que se retire del sed, por favor. Se siente mal. Papá, tranquilízate. Ay, ahorita se pone malo. Se siente mal. Lláyate ya. Porque antes no. Se siente mal. Señor, ¿cómo soy yo? Eres tú. Solo un segundo. No, pero si no para que lo vea el médico. Tú provocaste todo esto. Discúlpame, pasaron años. Haciéndome pedazos. Pero para que veas, para que veas. A ver, hijo, ya basta. Siempre lo soluciono a todo. Aquí. Ve lo que trajiste. La desgracia. A nuestra familia. Ay, perdón. Muy bien. Silencio. Todo se acabó. Se acabó. Esta discusión se acabó. Él no sabía nada. Él no tenía idea de lo que había pasado. O sea, que Arturo no tiene la culpa porque siempre amó a Melissa. Y tanto es así que 15 años trató de esperarla. Gloria, lo que tú estás haciendo no conduce a nada. Estás sembrando más odio. Estás con uno. Estás con el otro. No quieres a Cristian. No quieres a Arturo. No te quieres ni a ti misma. Pero el niño merece. Si el señor se siente mal, yo te pido que lo retires, por favor. ¿Ok? Señor, por favor. Adelante, por favor. Cuidado, papá. Con cuidado, papá. Muy bien. Me preocupa. Me dice, ¿qué dice, por favor, el doctor? De repente está con una crisis de ansiedad. ¿Qué dice la psicóloga frente a todo este drama? Pues, en general, yo creo que estos se llaman secretos familiares. El primero, el que ustedes no le hayan contado que él tenía un bebé o todo lo que hicieron. Posteriormente, yo creo que tú sí deberías buscar ayuda. ¿Por qué? Porque entiendo que dentro del duelo, de todo lo que tú puedes estar pasando, generaste toda esta discusión con toda la familia. Que al final, también te recomiendo que trabajes mucho en ti, ¿no? Para que resuelvas tus problemas. Sí, porque a nada conduce el odio, la venganza. Estás envenenando a la criatura. Legalmente, el padre puede reclamar la patria potestad, Víctor. Así es, así es. Sin embargo, como no hay un reconocimiento, tendría que hacerse una prueba de ADN para confirmar la paternidad y de ahí obtener un acta de nacimiento con la que se generen todos los derechos y obligaciones de esa paternidad y reclamar legalmente la custodia de ese menor. Muy bien. Gloria, ¿tú quieres a tu prima? ¿En el cielo estará mirando todo esto? ¿Tú quieres a esa criatura? Lo amo como si fuera mi hijo. Muy bien. ¿Crees que todo lo que estás generando de odio y de resentimiento le va a ser bien? Ya te vengaste. Él ha sufrido 15 años. Él ha sido otra víctima igual que Melisa. Los separaron. Él no tiene la culpa. Mírame, él no tiene la culpa. Gloria, él no tiene la culpa. Eso es algo que hizo su padre y su familia. ¿Pero por qué permitió esto, Laura? ¿Pero que no sabía? No juzgues si tú no sabes y dale la oportunidad a conversar y a conocer a tu hijo, que tu hijo conozca a su familia. Yo le doy todo el amor. Bueno, pero él tiene todo el derecho de conocer a su familia. Yo soy padre y madre a la vez y lo he sacado adelante. Pero él tiene el derecho de conocer a su familia. Y nosotros tenemos derecho de conocerlo, Gloria, por favor. Discúlpeme, señora, pero no. Yo no sabía tampoco nada. Yo soy inocente, Gloria. No, señora, no, permítame, pero no. Yo soy papá y mamá a la vez. Discúlpeme, pero no. No. Laura, toda la vida me han dicho que soy un inútil. Y esta situación que estoy viviendo ahorita me hacen sentir de lo peor. Pero la mejor herencia, porque todo esto empezó por una herencia, es ese hijo. Y como ya lo dijo el abogado, voy a luchar. Muy bien. Voy a luchar por ese hijo. Se me fue el tiempo. El señor ya está siendo atendido. Espero que esté mejor. Lo único que yo les aconsejo, no pretendo resolver el problema acá, es un diálogo entre todos, la familia y con Gloria. Y obviamente a Gloria un apoyo psicológico, porque lo necesito urgentemente. Y creo que Gloria, cuando uno ama a alguien, busca lo mejor para ese alguien. Y ese niño, tú serás su padre y su madre todo el tiempo, pero sí amerita conocer a su familia. Pedro está muy mal porque se siente arrepentido por lo que pasó. Y todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Dios me lo bendiga y hasta mañana. Gracias. Gracias.